La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo autodeformal prisión en contra del presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y del encargado del Grupo de Autodefensas de Iguagua, al acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento. El órgano jurisdiccional consideró suficientes los elementos aportados por el agente del Ministerio Público para resolver autodeformal prisión en contra del presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, y José Antíoco Calvillo García, quien fungía como encargado del Grupo de Autodefensas por su presunta autoría en los hechos ocurridos los días 16 de diciembre del 2014 y el pasado 25 de mayo, en los cuales se atentó contra el comandante del Grupo de Autodefensas de la Comunidad de Ostula, CMI Verdía Cepeda. Con base a las pruebas obtenidas, los inculpados tuvieron encuentros en varias ocasiones en Maruata y Aquila con integrantes de la delincuencia organizada para planear la muerte de CMI Verdía, acordándose para ello la contratación de seis personas identificadas como Rigoberto Mejía Baldominos, Argel Mejía Baldominos, Ramiro Álvarez Medina, Cristian David García de Asís y Victorino Mejía, a quienes ofrecieron el pago de dos millones de pesos al término del trabajo y de anticipo se les hizo entrega de siete mil pesos a cada uno de ellos. De acuerdo a constancias que obran en el proceso, José Antíoco informaba de los movimientos realizados por CMI Verdía a integrantes del Cártel de los Caballeros Templarios, actividad por la que el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, quien también está acusado de reunirse el 13 de junio del 2013, conservando Gómez Martínez, alias La Tuta, le proporcionaba recursos económicos de procedencia ilícita. Con información de Redacción, informa Guasar TV.